El atacante Hansel Arauz de a poco se integra en el equipo morado. Ante Pérez Celedón jugó en la segunda parte. Junto a él, figuras como Heiner Mora, Juan Bustos y Diego Estrada se reincorporarán a más tardar en el mes de agosto, algo que tranquiliza al técnico Justin Campos. En el caso de Hansel, que va cogiendo minutos y le está costando un poquito, pero bueno, ahí está terminando un partido contra la segunda división. Bueno, Heiner también ya empezó a jugar, Golovio le quedan dos o tres semanas, Estrada le queda un par de semanas más. Si tenemos el equipo completo, me parece que va a ser muy sólido, muy compacto. Entonces, en ese aspecto no me preocupa en este momento. La incorporación de los mencionados futbolistas es un alivio para el resto del plantel, quienes han encarado la pretemporada en medio de bajas por lesiones y los seleccionados que están en la Copa Oro. Justin Campos se lamentó no tener plantel completo para encarar el torneo de Copa. Gracias a Dios, soy Hansel, ya está al 100%. Heiner ya la otra semana también se incorpora de lleno, creo. Y ahí vamos, creo que hoy mostramos mucha posición de balón, que es lo que queremos en esta cancha tan difícil. Aún así intentamos jugar fútbol, lo intentamos y ahí vamos, ahí vamos. Lástima, el torneo de Copa a mí me parece que si se hace en este tiempo es una lástima porque los equipos de mayor peso van a tener jugadores en la selección, no vamos a estar completos, entonces sirve más como para un fogueo para los equipos no tradicionales. Tras quedar eliminados del torneo de Copa, en esa prisa ahora se concentran en los amistosos que tendrán en Honduras y Nicaragua, además del Superclásico Nacional, antes del arranque del torneo.